Hoy te muestro los seis pasos que debes tener en cuenta para el proceso de admisión de la UNL. 1. Seguramente ya realizaste el Registro Nacional en el Sistema de la Cenecit. Este registro es obligatorio. 2. Inscripción. Accede a la plataforma de admisiones de la UNL. Si tienes una cuenta y ni inscripción, de lo contrario, crea uno. Podrás elegir hasta tres carreras de tu preferencia. 3. Evaluación. Se te notificará el correo electrónico, lugar y la fecha para la evaluación. Recuerda que en nuestra plataforma puedes revisar los temarios por carreras y prepararte mejor para tu examen. Una vez analizada tu evaluación, podrás visualizar la calificación. 4. Postulación. Accede a la plataforma. En la pestaña de postulación se presentará el puntaje final, con el cual podrás seleccionar la carrera y descargar el certificado de postulación. 5. Asignación y aceptación. Accede a la plataforma. Debes recibir un cupo en alguna de las carreras seleccionadas en la fase de inscripción, se te presentará la opción aceptar o no el cupo otorgado. De no haber recibido un cupo, debes acceder a la segunda fase de asignación de cupos. 6. Matrículas. Accede al sistema de gestión académica y matrículate en las fechas establecidas por la universidad. Recuerda, toda la información relacionada al proceso de admisiones se encuentra disponible en unl.edu.es barra admisiones. Universidad Nacional de Loja. Inspírate, cree y transforma.